Gracias. ¿Qué presión tenemos y cómo vemos a futuro también lo que se está haciendo? Vamos a cada uno de nosotros a expresar nuestros pareceres y luego abrimos el debate a todos los auditores y invitamos a que nos den su, compartan su opinión. Comité yorismo. Bueno, lo primero que quiero es pedirles ayuda. Teníamos esta mesa perfectamente planificada, estructurada, pero se nos han perdido los papeles. Y yo los había mimonizado, pero anoche me pusieron algo en el vaso, me dijeron sé qué bebí y se me olvidó todo. Entonces pensábamos, ¿y cómo montamos la mesa de debate? Vamos a ver si conseguimos que sea de verdad una mesa de debate. Vamos a ver si conseguimos realmente decir cuántos tonterías son de aquí de la mesa, porque en la mesa siempre estamos para decir tonterías. Y que los protagonistas sean ustedes el público y debaten con cualquier inquietud. ¿Cuál es mi sensación? Bueno, mi sensación es que ha sido una jornada típicamente que ves ir. Una jornada donde hemos hablado de todo. Donde puedes estar hablando del WMS o puedes estar hablando de las políticas del software libre. Y donde poco a poco, pues como suele pasar también, cada día, cada rato, cada momento, el clima es más cálido, la comunicación funciona mejor, se establecen las relaciones de confianza, porque al final para el software libre lo importante es eso, las relaciones de confianza. Lo mejor, que me voy contento y plenamente satisfecho de saber que el año que viene habrán jornadas brasileñas, habrán jornadas latinoamericanas, habrán jornadas argentinas, habrán jornadas uruguayas... Bueno, pues no sé, si en casa no me vinan, pues estaré en todas estas jornadas yo también. Bueno, 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 yo también quería decir algunas palabras antes de a gente iniciar el debate. A gente teve un trabajo bastante difícil de organizar este evento en el que ustedes están participando, y realmente este año fue un poco complicado para varias instituciones de poder trazer gente aquí, y poder debater este assunto, los asuntos que a gente viene debatiendo en el evento, pero realmente yo percebi que las personas que estaban aquí, están aquí, querían aprender un poco más sobre todo lo que tenemos hablado, y también estoy bastante satisfecho de las jornadas. Toda a equipe, creo que está aquí encima, en la mesa, dedicó profissionalmente y personalmente mucho, de manera... fue un trabajo muy intenso para poder promover este evento, y a gente acabó superando expectativas hasta en el sentido de propor estas jornadas hasta para online, en la internet, igual a gente estaba hoy de manhã en el ombro. Entonces, fico bastante satisfecho y una cuestión bastante importante que acontece generalmente en estos eventos de jornadas, realmente es un evento diferente de varios otros que a gente participa, no es un evento en el que las palestras son las más importantes, y tal vez los momentos más importantes son los momentos de conversa entre todos que a gente tiene un con el otro, y hasta incluso amizades que fueron frutos de estas jornadas y de otras. Pero el jeito de se hacer un evento realmente es diferente de los otros eventos que yo tengo participado, y eso creo que es lo que más te ha agradecido a todo el que participa, porque básicamente las personas salen de aquí no solo con conocimiento de las palestras, pero salen de aquí con las relaciones con el network, que a gente tanto habla, más intenso, un poco más... se hacen más negocios, más proyectos, más trabajos en conjunto, se tienen más ideas, en fin, es la impresión que yo tengo de las jornadas. Y, bueno, creo que me gustaría agradecer de manera también efusiva, vamos decir así, el Carlos de la GAUS, que está presente en la mesa, porque sin la empresa dele, sin la ayuda que la empresa proporcionó al evento, no tendría que salir del evento también. Y también a Embrapa, todas las instituciones que estuvieron envolvidas, y al propio Centro Internacional de Interinformática, del cual yo hago parte del cuadro de la equipo técnica, y realmente a gente fica satisfeita y feliz con el evento como está hoy. Y agradecer también a la asociación de Avesigna, que proporcionó que hace dos o tres años atrás, yo no me lembro más de ahí, en Buenos Aires a gente pudiese se encontrar y crear una comunidad brasileña para poder proporcionar, promover el evento, y no solo el evento, pero todo lo que hemos intentado construir con esta comunidad brasileña, y que tiene cada vez más gente atuando y gente ya convidando a gente para una posible jornada en Chile, ¿no? Entonces, eso realmente es, creo que es satisfactorio para quien está organizando esto todo y quien pasó algunas noches sin dormir. Gracias. 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 Pues, igual como dice Rafael, a nombre de la asociación de Avesig, agradecer a todos los patrocinantes, a los colaboradores, y principalmente a los participantes. de la comunidad brasileña, se hace un esfuerzo por personas que trabajan de manera voluntaria en la comunidad brasileña para organizar este evento, y al final lo importante del evento es poder compartir con las personas que sea provechoso y que se generen estos contactos. estamos todo el año viéndonos, viéndonos virtualmente, pasando unos correos o chateando, pero es el momento de poder compartir personalmente el calor de la persona. De la jornada creo, ahí el nivel técnico de la palestra ha sido muy bueno, hay trabajos innovadores, muestra una evolución que se va viendo en las jornadas de Avesig, que se van haciendo en diferentes lugares, la evolución de los usuarios y desarrolladores en el uso de la geomática libre. Cada vez el nivel de los trabajos y de los proyectos que se muestran son más maduros, más robustos, más complejos, lo cual indica un crecimiento de los software y de lo que hay detrás de los usuarios. Al final son los que hacen los usuarios y desarrolladores los que hacen que funcionen. El otro aspecto sobre los trabajos es que para mí sí lo más importante es que se aplican a problemas reales de nuestra realidad. A veces no son trabajos de investigación o académico o no es. Eso es cuando presentamos que viene el vendedor y nos muestra una ciudad muy lejana, muy bonita, y no tiene nada que ver con los problemas que tenemos. Acá lo que se está haciendo es utilizar esta herramienta para abordar problemas locales y gestionarlos de la mejor manera con los recursos que tenemos en el momento. Eso para mí es ampliamente satisfactorio saber que, como se ha dicho en la jornada, vemos la tecnología como el medio y no el fin, y que se esté aplicando a solucionar problemas reales que mejoren la calidad de vida de las personas, de nosotros. Eso es lo más valioso que hacemos cuando utilizamos la tecnología de información geográfica. De manera que, desde ese punto de vista, veo esos dos aspectos. Los trabajos de mucha innovación, de buen nivel de madurez en el conocimiento de las herramientas y la explotación, pero aplicados a problemas locales, a problemas de nuestra comunidad latinoamericana, que son problemas que los compartimos todos y que cuando alguien lo aborda y lo presenta y lo comparte, está facilitando el camino a otros a también solventar el problema. Porque lo que mi experiencia que he tenido desde que estoy trabajando con la asociación y he tenido la oportunidad de conocer a algunas ciudades, pues los problemas también, como compartimos el proyecto, compartimos los problemas. Son muy parecidos, son muy, muy parecidos los problemas que tenemos en toda nuestra ciudad. Para finalizar, decir, leyendo una presentación que se hizo acá en un congreso sobre libre, terminaba con una frase de un poeta, creo que al pedido de Pessoa, que decía, que me gustó mucho, y dice, Piedras en el camino, las guardo, con ellas construyo un castillo. Entonces, ¿cómo se dice eso? ¿Puedo decir eso? ¿Sabes que piedras en el camino las guardo? Sí. Piedras en el camino, guardo y construo un castillo. Eso. Eso es. Eso es. Vamos, tenemos piedras en el camino. Él dice, piedras en el camino. Si consigo piedras en el camino, las guardo. Y con ellas construyo un castillo. Tenemos piedras en el camino para lograr estas implantaciones, pero vamos a lograr cosas maravillosas. Gracias. Bueno, apenas cumplimentando un poco, ¿no? Lo que nuestros compañeros ya hablaron en la mesa. Yo considero que estas jornadas fueron bastante intensas, como son todas las jornadas que ya participaron. Parece que hace mucho tiempo que estamos aquí en Foz de Iguaçu. Parece que a abertura de las jornadas aconteceu también ha muchos días atrás. Creo que tal vez un gran ganas de las jornadas ha sido, más una vez, esta integración interinstitucional. Que nos pasamos a conocer otras empresas, otras aplicaciones, inovaciones. Pero siempre una voluntad muy grande de evoluir. Nos vimos mucho que se habló de maduridad, madurez, ¿no? De software. De software y todas sus implicaciones y desdobramentos. Y yo decía también en abertura, ¿no? Dos días atrás, ¿no? Que nos sentimos falta de desenvolvedores, ¿no? Onde estaban los desarrolladores aquí en Brasil. Y nos tuvimos la grata satisfacción de recibir, ¿no? Ainda, ¿no? Onde mismo, empresas que trabajan en el desarrollo, ¿no? Y conocemos también personas que están dispuestas a colaborar porque son programadores y desarrolladores. Otra cuestión de respecto al futuro, ¿no? Como siempre, unas jornadas están acabando, ¿no? Estamos pensando ya en las próximas. Acredito que hasta el final del año, la asociación, o Projeto GVC, tenga una definición contra las jornadas latinoamericanas, ¿no? El año que viene. Pero, ¿no? Pero, ¿no? Estos días, conversando con otros compañeros brasileños, ¿no? Estamos haciendo algunas proposiciones, ¿no? Pensando, eventualmente, a dónde podrían ser las jornadas del año que viene. Entonces, yo pasaría la palabra para el Carlos, ¿no? Temos algunas sugestiones que tal vez pueda comentar con ustedes. Buenos días a todos, ¿no? Buenos días a todos, más una vez. Bueno, complementando lo que Augusta acaba de hablar, ¿no? Ya vimos conversando, ¿no? O pessoal da Embrapa, mas o pessoal da Ematera, ¿no? Los colegas, ¿no? Para que las jornadas brasileñas del año que viene sejam en Porto Alegre, ¿no? Está se discutiendo eso y hasta el fin de año ya vamos estar con todo decidido, ¿no, Augusta? Por una cuestión de logística, de apoyo, ¿no? Apoio técnico que podemos tener en Porto Alegre, ¿no? Té Belagal, si es una empresa que hace parte de la asociación, estamos en Porto Alegre, ¿no? También eso ayuda. No que eso, ¿no? Es impeditivo de tener en otros lugares, ¿no? Tanto que acá estoy, ¿no? Pero una cuestión de apoyo de la propia Ematera, ¿no? Enfim, de la Embrapa, ¿no? Estamos conversando para que sea en Porto Alegre a jornada todo el año que viene. Y es bueno que él es cerca de Multividéo, de Buenos Aires, Asunción también no fica tan longe, ni Santiago, ¿no? Só que Cuba, España, en fin, ya es otra cosa, ¿no? No, ¿no? Entonces, mi palabra es eso, gente. Yo agradezco la presencia de todos aquí, ¿no? También agradezco, ¿no? Es una satisfacción grande. Yo, particularmente, gosto de una opinión miña, de eventos más caseiros, donde la aproximación es grande, ¿no? Enfim, no pude conversar con todos, pero pude conocer mucha gente aquí. Para mí es un placer, ¿no? Y para todos aquí, ¿no? Chaco, muy obrigado. Passe la palabra. Voy a pasar la palabra para o Gabi, ¿no? Y yo voy a ver como que está solo este micrófono. Eh... Vayan levantando las manos, pero de manera ordenada. Ah, hay otro micrófono por ahí. Eh... ¿Quién se anima a abrir el fuego? Y luego, ya saben, lo más difícil es la primera. Y luego ya todo el mundo se anima. ¿Teníamos a alguien preparado por ahí para, si nadie preguntaba, hacer una pregunta? Pero creo que también se quedó ayer con los efectos del trono. ¿No hay todavía de momento ninguna palabra? ¿Nadie quiere comentar un poco sus inquietudes, expectativas, sobre lo que han sido las jornadas? Sobre... Yo tengo una expectativa. Menos mal, Valentín. Yo tengo una expectativa. Eh... Con estas presentaciones, el día de hoy es agua, que es un tema que es primero. Ah. Sí. Y en el revisto del interés del grupo de OCI de Cuba, de Renato y Reysel, eh... de las posibilidades de que formemos el grupo de BC Agua. Es una idea que tenemos hace un tiempo. A ver si aprovechamos que estamos acá y empezamos a trabajar juntos con Carlos, eh... Xavi, Carlos, Carlos de Valencia del Norte, ¿qué se llama? Sí, Valencia del Norte. Y... Eh... Sí, más otras personas que ya veníamos conversando antes. Y Carlos de... 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 de Alicia, eh... con Escolar, eh... que está allá en Valencia, que trabaja en redes. Y nosotros, para... ir juntos, trabajando en eso de... de... de conectar... los simuladores de hidráulico, como quiero decir. Es un tema que quisiera ver si lo... su parecer que este... si se suma, ¿no? De acuerdo. Ok. Esa es, de otra manera, es uno de los temas, eh... Llevesit lo podemos ver como una herramienta genérica para manejar información geográfica. Y es importante también, eh... lo que son los usos sectoriales. En ese sentido, la asociación intenta articular y permitir agrupar a todos estos especialistas. Por ejemplo, hay gente con mucho interés, eh... en... en aplicar Jevesit a la gestión municipal de las necesidades de un municipio. Eh... gente que le interesa... aplicar Jevesit a la comunidad educativa. A la gestión de infraestructuras y carreteras. Y, por supuesto, uno de los temas que buscamos mucho es a lo que... es todo el ciclo interior del agua. Aparte, a nadie se le escapa cuál es el verdadero valor y estrategia de lo que es la gestión del agua, ¿no? Hasta el punto que, bueno, muchos de estos que piensan dicen que la siguiente gran guerra en el planeta será por el control del agua. Eh... Puede ser interesante también que se gestione el agua, que se gestione con su vuel libre, que se gestione con colaboración y que se gestione con los valores. Muchas veces vas por ahí y encuentras Ah, yo tengo esta idea. A mí me gustaría. Yo quiero conectar con Epanet. Ah, yo tengo esta idea. Me gustaría. Pero suele ser, eh... muy propio del software libre. Pequeños grupos con diferentes inquietudes. Y lo que hay que hacer es esa labor. Lo que hay que hacer es esa labor de conectarlos, de crear el grupo y a partir de ahí que ese grupo se organice. Yo creo que una de las apuestas de futuro de Jevesit no solo es el tema del agua, sino lo que debe ser es organizar esos grupos de interés que tienen una necesidad, que quieren hacer un uso sectorial para algo específico, sea las carreteras, sea el agua, porque hay que recordar, el software es un medio, no es un fin. ¿Por ahí? Creo que... Ah, vale. Eh... No es bien una pregunta. Yo quería simplemente estar colocando, que yo tengo acompañado el GVC ya hace unos 3 o 4 años. Y... que... que lleguen a度itorias A que se envíeos los requisitos necesarios para continuar cada vez más corto. desde la jornada en Argentina, después en Curitiba el quarteto, el personal de la asociación siempre está junto con nosotros y cuando necesitamos de algo porque la lista realmente es un lugar que da visibilidad y pasa para todo el mundo y la lista ha ayudado a nosotros pero casos más específicos que dependen de algún estudio más profundo o otro tipo de solución, nos ha incomodado a Valencia, a Vic y algunas otras personas que han pasado información para nosotros entonces nos ha incomodado bastante a ustedes en España, en la universidad estamos siendo bien recibidos y orientados muy bien y para finalizar, quería parabenizar el personal de Cuba que hizo un trabajo muy bueno, cuando ellos pasaban las informaciones yo fiquei en el hotel dando una mirada, achei el material muy bueno, muy excelente y acima de eso, la buena voluntad de ellos estar orientando a nosotros y que pasó unos tiempos aquí en la rodilla, pasando las informaciones dentro de aquel espíritu de software libre adquirir alguna cosa adquirir alguna cosa, a Vic y también está pasando alguna cosa y vamos en frente, viva la libertad de poder estar hablando, de cara hablando y la alva que Gabriel dio para nosotros, este espíritu colaborativo de software libre fue muy bueno y enseñó bastante para nosotros un abrazo a todos ustedes, gracias me pareció realmente muy acertado en el comentario de Gabriel que menciona del software, no como fin en sí mismo y pienso, me parece que sería una de las cosas que debería trabajar la asociación a futuro en el sentido de asociar la marca, es decir, no a la herramienta esa sino a una solución la gente lo que quiere son soluciones o sea, cuando va el consultor con la corbatita a vender al GIS lo que vende es una solución que incluye todo lo que ya sabemos pero el tema es que la asociación GBC debería ¿quién soy yo? transitar el camino de hacer soluciones o sea, el tema de integrar diferentes herramientas no solo el texto, es decir, otras y ofrecer una solución completa tomando, apoyándose sobre todas las comunidades empresas, amigas, etc, etc la asociación la comunidad la macro comunidad y que GBC sea esa marca, digamos pero no hablo de marca como de branding hablo de marca como solución como el hecho de que venga el tipo con la maletita y tenga una contraparte en su familia ese me parece que debería ser el norte de la asociación el hecho de que la persona decida realmente por lo que le sirva más y no porque piense que esto es mejor o peor después estará que que cada uno comparta o no el camino de hacer software libre tener las cosas abiertas capaz que no le interesa eso pero si le gusta la solución ¿vale? ¿vale? ¿por qué? porque va a ser el camino igual aunque en su cabeza no esté la filosofía en el fondo pero no importa toma la solución y la implementa y eso al final también aporta ¿vale? nada más bueno en parte lo que estás comentando se está haciendo ya el nombre real largo de la asociación GBC es asociación para la promoción de la genética libre y el desarrollo de GBC lo hemos comentado estos días en la asociación GBC hay expertos en todas las tecnologías de la genética libre servidores de mapas los datos espaciales servidores de catálogo se realizan proyectos como se han comentado como la infraestructura altos espaciales de Venezuela que es un gran proyecto en el cual tienen cabida todas las tecnologías que precisamente la asociación GBC lo que vende es profesionalidad en todas las áreas con todas las especializaciones y sumando sumando las capacidades y know-how de todas las empresas instituciones que están participando de la asociación GBC por lo que había comentado Miguel GBC como saben ya muchos nace en un proyecto de migración a software libre de un ministerio regional entonces era el complemento a una parte que faltaba el cliente avanzado esta institución en su momento lo que tenía que hacer era montar una IME pero ya estaba MapServe YoServe PostGest pero incluso antes de que existiera la asociación cuando empezábamos a presentar GBC en la parte estratégica era el objetivo era ser capaces de dar soluciones a las necesidades en el mundo en el campo geo mediante la integración de tecnologías libres luego también decíamos bueno y si hay alguien que en su organización pues está condenado temporalmente a utilizar el Art IMS o el Olaco se pueden poner también piezas lo importante es apostar por los estándares pero surge con ese objetivo y a la hora de comentar lo que ha dicho Álvaro pues ahí también hubo una reflexión es que esa marca ese branding es importante entonces ¿qué pasaba? que si tú contabas la asociación para la promoción de la geomática libre de desarrollo de GBC que es lo que íbamos en el discurso sin embargo lo que tenía más fuerza es la asociación GBC pero tenemos que hacer esa labor para que se haga la asociación GBC como no se haga como únicamente es que son soluciones del escritorio del desktop GBC la importancia es dar soluciones mediante la integración de tecnologías libres si alguien tiene una tecnología privativa de la que no se puede deshacer ahora se intentará pero si alguien nos hacemos un labor de consultoría el objetivo es integración con tecnologías libres y el discurso es se puede pero vamos tendremos que trabajar esa línea para que esté más claro que no solo es GBC yo quería agradecer a asociación en función en nombre de la educación en función de algunos profesores algunos profesores aquí pero en el fondo todos los lados todos ustedes son profesores porque ustedes quieren que es pasar el conocimiento que es función del profesor el profesor no guarda el conocimiento para sí el intenta multiplicar como alguien falou en un grano en cual palestra y yo sentí muy bien entre ustedes en función de eso porque tenemos un curso de procesamiento en la universidad hace 10 años y en esos 10 años 8 años 9 años de problemas en función de se tener solo de procesar entonces hace 2 años Carlos hablaba con él y dice ah en 2004 yo estuve que realmente te peces para el curso de procesamiento no guarda y después hay que volver para poder convencer el personal de informática que también tenemos curso de informática a trabajar junto con nosotros que es una cosa que ellos todavía no entender que es importante para el desenvolvedor en este proceso de la universidad entonces yo gustaría le agradecer por también poder conseguir conocer o GVC poder utilizar en la sala de aula y tener esa facilidad de ustedes estar todavía trabajando en sí y espero que a gente pueda contribuir también bastante en un momento que el de informática también entienda que es importante yo ya pasei por este proceso de informática trabajaba con informática que se parei de trabajar pero es decir es solo usuaria de software pero yo entiendo muy bien esa necesidad y espero que a gente pueda contribuir aquí gracias yo quería también agradecer la equipe que organizó todo yo creo que fue formidable para mí personalmente que a gente de la área de historia que está comenzando yo creo que el Gabriel comentó que el lema de las próximas jornadas internacionales es conquistar nuevos españos es eso entonces yo creo que las ciencias humanas son un territorio a ser conquistado y con potencial de subverter hierarquias y subordinaciones tradicionales centro periferia a gente tiene mucha dificultad de trabajar con tecnología porque la tecnología siempre fue muy cara y yo creo que ahora surge un momento con apoyo de ya existió en la universidad tenemos un estudioso en otra universidad en São Paulo que tiene un texto muy interesante que dice que la ética del software libre salió de la universidad que era una ética del conocimiento compartido y eso se perdió yo creo que es posible un contraataque yo creo que es posible un contraataque y hacer con que esta ética cada vez más se torne antes que sea queimado gracias yo solo quiero agradecer este evento porque fue una cosa fantástica y tengo una cosa muy buena en ustedes ustedes hacen conocimiento con mucha facilidad y quieren compartir entonces yo aquí aprendí mucho con este evento y tengo que agradecer por me recibiendo con tanto cariño y tanto apoyo y salí hoy de aquí con mucha información fico un poco y llevo bastante para Brasil muchas gracias hola a todos yo parece ser la única que está en Chile y la verdad que vine con un propósito no pertenecida a la comunidad de GSI y me voy no solamente contenta no solamente perteneciendo a esta comunidad porque he sentido un digamos una recepción muy buena sino que me voy también con una tarea como soy de Chile y al parecer nada o sea hay muchos a lo mejor allá escondidos y no sabemos dónde están me voy con la tarea de organizar la primera jornada en Chile de GSI y lo que siento porque ya somos dos personas me invitó César Medina que él pertenece a la comunidad de GSI y me dijo mira anda a estas jornadas ve que es intégrate y yo voy a trabajar con él pero no siento que somos dos la verdad que siento que hay un equipo y todos me han dicho que me van a ayudar y si no me ayudan este otro año va a ser muy complicado pero les comento que ya tenemos una fecha atestativa fines de abril, principio de mayo primer semestre del próximo año 2012 y va a aparecer en un buen camino así que probablemente en algunas próximas jornadas latinoamericanas tengan más trabajos chilenos porque van a aparecer seguramente en esta primera jornada que va a ser nacional obviamente bueno gracias a todos gracias a la asociación y bueno simplemente felicitarnos a todos ustedes y al equipo y a los participantes muchas gracias buenos días a todos yo hablo como un usuario común del GBC que ha más de cinco meses digamos así una pregunta que yo destino más o menos al Carlos del GAUS es que el GBC, que el Rafa lo conoce bien el GBC tende a generar muchos archivos se trabaja hoy en día con varios archivos CAD, planillas, estas cosas existen una manera, un software alguna cosa que gerencia estos archivos a fin de que se organizara eles para permitir que se no faça una una duplicidad de archivos o que haya un trabajo publicado a ser feito si existe algo a respeito disso a ser elaborado de una mirada ya no sé si está trabajando hace cinco meses usar tanto los servicios los servicios de conexión a banco los servicios de metadados todo esto existe justamente para organizar esta esta cantidad gigantesca de informaciones que son los datos geográficos entonces es para esto que se estructura toda a IDE como a propia INDE que existe aquí no Brasil, solo tiene el pero es IDE igual infraestructura de datos espaciais entonces si usted ve este documento va a ver como se estructura todo esto tanto a nivel de metadados como a nivel de datos de distribución de organización de información de información hasta o pessoal que tiene bien más autoridad hasta que yo para hablar esto pero sería esto es la centralización de información a través de un banco de datos geográficos y servicios adicionales tanto WMS WFS WCS no sé si no sé si respondiendo la pregunta pero es eso entonces recomiendo que usted estudie esta parte que es por ahí no sé si alguien tiene más algo a colocar o Valente que está haciendo eso yo concuerdo con la respuesta de Carlos que al manejar la la información geográfica como en el concepto de infraestructura de datos espaciales uno de los beneficios es que se evita la duplicidad de datos y el hecho de que los servicios permiten manejar simbologías representaciones al vuelo conversiones de formato hace que teniendo un solo archivo pueda servirlo de diferentes maneras y no tener que duplicar información lo primero sería generar para comenzar generar los metadatos y ya por ahí se vería qué duplicidad hay y cuál sería la data de mejor calidad para entonces pasar a lo siguiente que es compartirla con estos servicios de estado bueno yo también quería comentar algo y agradecerles a todos porque realmente aprendí muchísimo todo el tiempo que estuve acá en la jornada y bueno y llevar justamente esto a mi universidad porque realmente hace falta y yo creo que se van a quedar encantadísimos con todo esto se van a quedar re enamoradísimos realmente es muy loable y muy noble la finalidad y el objetivo y o sea también el espíritu del grupo del grupo gracias sí aprovechando quería comentar el caso de ellos dos que es bastante significativo de lo que hace distinta a la comunidad en el jevesic en su universidad los profesores están trabajando y enseñando con tecnología privativa con ESRI y ellos querían formarse en jevesic y sus profesores les dijeron que no pues ellos en los 800 kilómetros desde Asunción han venido sin sitio para dormir que vinieron para aprender jevesic y poder enseñar a sus compañeros si justamente quería agregar lo que dice la compañera que vinimos de Asunción justamente con un objetivo claro aprender más sobre este software dicho sea al paso yo me inscribí al curso de 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 con el objetivo claro de aquí a futuro que en la facultad de ingeniería en la carrera de ciencias gráficas de la universidad nacional de Asunción se se ve como parte de las materias de cartografía digital y sistema de información geográfica y de todo lo que sea necesario se utiliza el software el jevesic reemplazando los software privativos que se utiliza de Autodesk y de con el problema de que nosotros los alumnos no no podemos acceder a esa a esos software porque no tenemos esa capacidad económica verdad y aún así si lo tuviéramos no no debería ser así como cómo funciona esto deberíamos tener la posibilidad de compartir justamente el espíritu de ¿verdad? como yo anteriormente salía alegre a los foros sociales mundiales pero fui a Puerto Alegre y me es tan increíble como la manera de cómo se habla aquí o sea del espíritu es prácticamente lo mismo sólo que se está hablando de un software entonces yo la verdad que como que mi sangre parece que está fluyendo más rápidamente y y me da mucha fuerza para ir prepararme mucho más para como los profesores son utilizan los productos del río entonces nosotros mismos poder ayudarme a los compañeros haciendo talleres de forma gratuita no no va a tener nada que ver con ninguna de las materias pero hablándoles mostrándoles las páginas que se atrevan a entrar a mirar los videos mostrarles a nosotros mismos preparar materiales de acuerdo a nivel de como nosotros creamos que estamos nosotros en la facultad y empezar ya la comunidad para materia que ya se creó sumarle a los compañeros de la facultad como inicio y nosotros mismos así crecer practicar sobre reunirnos hasta ya veo más adelante en Paraguay sin duda alguna también tendremos nuestra jornada ¿verdad? vamos a estar algún día ahí y como como Alain la asignatura decía si nosotros los alumnos de que estamos estudiando ingeniería todos reemplazamos los sobrevivientes activos por los libres entonces después se va a hacer como un polvorino donde se va a extender ya a todo el país porque justamente en Paraguay el problema es que tienen todos y por un lado estoy feliz de eso todos tienen problemas de licencia la mayoría utilizan pirata entonces por un lado no debería ser así pero estoy feliz porque eso va a ser de una manera mucho más fácil a que todos cuando vean las alternativas que tienen el espíritu que se tiene con estos automáticamente vayan cambiando y luego las empresas mismas del Paraguay que están pagando licencia están gastando mucho dinero en productos ya sea Elri entonces van a ver un beneficio gigantesco en las utilizaciones GDC y en vez de estar invirtiendo su dinero en pagar licencia y estar encarcelados y casados con nosotros o sea bueno se podría destinar ese dinero para hacer crecer la comunidad y por ejemplo para realizar jornadas en Paraguay podrían hacer eso y también para capacitarle a sus propios alumnos ya sea si hay algún costo si tengan que viajar o lo que sea yo por lo menos esa es la visión que tengo ahora yo que ahora mismo está en mente un montón de cosas que tengo en mi cabeza también la otra cosa que me gusta mucho que GDC permite no hacer morir las ideas porque muchas veces hay muchas personas que tienen ideas en la cabeza y de repente están en la parte informática programación y tienen ideas de quiero esto pero en Paraguay sucede que esas ideas siempre mueren porque no hay un espacio en donde poder desarrollar esa idea implementar y que el mundo entero pueda utilizar y uno ser sentirse realmente lleno y feliz sabiendo que uno fue útil uno construyó algo y un lema que suelo utilizar mi hermano se llama Daniel y estudió informática en que retribuyendo lo adquirido lo adquirió en un blog que él tiene en internet y la verdad me hizo pensar mucho porque es así él por ejemplo antes siempre estaba concluyendo y ahora por ejemplo él no quiere saber nada de Windows dando un ejemplo su vida es sobre el libre y y bueno y ahora con este GBC va utilizando todo lo que sea plataforma de Linux GBC vemos todas las alternativas que necesitamos en el Paraguay realmente quería agradecerle la verdad toda una buena organización aprendí mucho le pude conocer hace mucho tiempo quería conocerla quería verla y y van a ver cómo Paraguay va a crecer va a crecer la comunidad muchas gracias ok yo gustaría de traer a mensaje de la Universidad Federal de Paraná y pedir desculpas por la rectoría no estar presente por los inúmeros compromisos assumidos ¿no? 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 todos lembran a abertura de la primera jornada brasileña en Curitiba fue a abertura por el nuestro vice rector entonces le gustaría realmente de estar presente más cerca por ejemplo para agradecer especialmente al Rafael que assumió realmente el compromiso de que hoy estamos está siendo encerrada esta jornada aquí o Rafael realmente carregó piano sozinho con apoyo de otro mas aquí realmente en Foz do Guaçu en función de distancia de Curitiba nosotros pocos podemos hacer entonces parabéns al Rafael por ter organizado también otras universidades aquí que nos vimos ya hablar a universidad federal usa pero usa poco y junto por ejemplo podemos tener una comunidad de Curitiba porque porque el estado de Paraná junto con sus órgãos ya está adotando fue sugerido por ejemplo una ley para usar muchos órgãos del estado los UGBC que son nuestros compañeros que nos trocamos información no 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 como no 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 de la 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 Estamos casi aquí adotando a Vic, una por ser nuestra vecina aquí en Uruguay. Nos conseguimos desviar a rota dela y pasar por Curitiba para nos dar un curso. Y por tanto que ahora va a volver por Curitiba también, pero que mañana ya está volando para Valencia, entonces no puede dar más ningún curso. Entonces agradecemos a Vic por haber dado este apoyo y también compartido con nosotros. Entonces, a la universidad agradecemos a los componentes de la asociación que están aquí. Muchas gracias. También quiero, en primer lugar, agradecer a oportunidad que nos da proporcionada de estarmos juntos aquí y principalmente a troca de conocimiento que nos tuvimos aquí. Estos momentos que nos tenemos juntos cuando estamos al lado de un computador o tocando, pediendo como es que se hace, o tocando un cartón, o tocando experiencias, eso ahí no tiene precio para nuestro desarrollo en el día a día. Otra cosa que yo quería hablar, yo estaba conversando con Gilberto aquí, todos estos días que nos estuvimos aquí, una cosa que tenemos despertado, Gilberto, yo, nosotros hablamos bastante en la cuestión de desarrollo, que es un lado donde nosotros no vemos mucho hablar en el Brasil la cuestión de desarrollo. Nos entusiasmamos con el pessoal de Cuba, con el pessoal de Uruguay, y achamos importante que nos comentamos esto aquí en el Brasil. La nuestra sugestión aquí queda de nosotros crearmos un espacio dentro de la lista de usuarios brasileños para los desarrolladores, donde nos podamos comenzar a comentar esto y buscar. Con certeza nos tenemos desarrolladores en el Brasil, pero traerlos para dentro de la comunidad y podamos compartir este conocimiento. Quiero agradecer a ustedes, a la comunidad, porque creo que para nosotros, al gobierno, a veces es un poco más difícil imaginar la implementación de soluciones libre, porque en el gobierno es todo un poco más lento, porque hay un periodo que es de convenimiento de los técnicos, ahí nos mostramos la herramienta, a gente pasó por esta primera etapa ahora, en el caso del Ministerio del Meio Ambiente. Ahí nos pasa por una segunda etapa que es de convenimiento de los gestores, aquellos que coordinan grandes proyectos, en relación a la seguridad de cualquier tipo de proyecto que toque un software que está concorrendo con quien está mucho tiempo en el mercado y toda la estructura fue feita a partir de él. Entonces, un gran problema que hoy nosotros tenemos en relación a la utilización del GTSIG, y ese pensar en, ¿será que es seguro de verdad que abandonar toda esta manera de enxergar y hacer este tipo de trabajo? Hoy en día, yo percebo que, principalmente en el contexto de la INDI, la cuestión de publicar, de estructurar, ya es algo muy... ya está bien fortalecida, pero la utilización del software libre es un paso que todavía tenemos que dar. Y yo concordo, cuando él colocó en relación a los desarrolladores, que yo veo que la comunidad brasileña está muy carente de un grupo de desarrolladores para que dê suporte, por ejemplo, al gobierno. Porque, a veces es diferente de imaginar una empresa que migre para soluciones de eso, porque, a veces, tiene condiciones de mantener desarrolladores. No gobierno, a veces, no gobierno, muchas veces, no acontece eso. O sea, ya compra un pacote medio que completo y, ¿no? Entonces, yo, inclusive, sugiero que a gente, nosotros, comunidad brasileña, a gente tente también hacer un poco más de publicidad en medio de aquellos que desarrollan el gobierno. Yo, así, siento un poco de falta de aquellos que falan tanto de software libre, pero que no son de GILES, y que yo acredito que, si fueran conquistados, ellos van dar un gran apoyo. Un ejemplo es el cerebro. Un ejemplo es... Existen... Yo, para mi, a sorpresa... Fiquei muy feliz por ver la informática de este evento, que yo no sabía que ya estaba participando. Pero, para nosotros, es un paso que necesita ser dado este fortalecimiento. Pero, ¿no? Yo agradezco a ustedes porque yo creo que, hasta por terem realizado esta jornada aquí en Brasil, yo creo que fue muy bueno para eso. Após la palestra de ontem, yo recibí muchas mensajes de instituciones públicas que ya entraron en contacto, que quieren trocar información. Yo creo que esto es gracias a esta jornada, a este trabajo que ustedes hicieron también de estar colocando en internet. Esto fue muy bueno. Y también agradezco a ustedes del Brasil que comenzaron la comunidad y yo creo que necesitamos repensar estrategicamente esto, para que en un gobierno, en poco tiempo, a gente consiga tener más seguridad y fortalecer la utilización del GVSIC. Para la parte de desarrollo, sí que quiero comentar que una de las próximas versiones que va a salir de GVSIC es GVSIC 2.0, que debe estar disponible antes del final de año. Y uno de los objetivos de esta versión es facilitar la llegada de nuevos desarrolladores. Está mucho más documentada, es mucho más fácil desarrollar sobre ella. O sea que es el momento para hacer ese llamamiento a los desarrolladores de Brasil y de toda Latinoamérica. Bueno, pues, como esperábamos, era el dinero que se atreviera a levantar, a pedir la voz, que fue Gilberto. Gracias Gilberto por romper el fuego y a partir de ahí, todo un día fue participando. Bueno, yo creo que ya va siendo hora de terminar, ¿no? Vamos a pasar a Augusta para que haga cierre la jornada. Bueno, ya finalizando, casi con tristeza nos despediendo de ustedes que participaron. En primer lugar, yo gustaría hacer un agradecimiento a la comunidad brasileña, en sus varias dimensiones. Y aquí representada, voy a citar nominamente, pero es una representación de algo muy mayor. Entonces, Gilberto, Carlos, Rafael, Nelson, Marilice. Gracias. Agradezco al personal de la asociación, a Valenti, a María Nieves, que nos ayudó tanto, a Gabriel, a Álvaro, a Vicky. Quería comunicar también que este núcleo de la comunidad brasileña está siendo expandido ahora. Ya tenemos reuniones durante las jornadas, ya hay más personas que van a colaborar directamente. Pero como a Vicky brincó con nosotros, nuestro objetivo es un día que todos façamos parte del núcleo de la comunidad brasileña. O sea, toda comunidad participe ativamente. Quería también agradecer a las empresas patrocinadoras, por el aporte de recursos financieros, aporte de recursos materiales de variados tipos, por el apoyo logístico y aporte de recursos humanos, que tal vez sean más importantes, personas que nos ayudaron, que dispuseran su tiempo en función de las jornadas. No año pasado, tuvimos también la honra, la satisfacción de estar encerrando las jornadas, y hicimos un resumen, una estatística. ¿Cuántos asistentes? ¿Cuántas ponencias? ¿Cuántos postres? ¿Cuántas nacionalidades? Y, este año, estas estatísticas virán. Con certeza, ellas hacen parte de toda la documentación de las jornadas. Pero yo gustaría cerrar haciendo un balancio que es más o menos un resumen de lo que la mesa habló, de lo que ustedes presentaron. ¿Qué ganamos en estas jornadas? Tal vez el ganho más evidente, más aparente, es el ganho del conocimiento tecnológico. Nosotros tuvimos la presentación de varios casos de suceso, nuevas aplicaciones, nuevas extensiones, customización, nuevas dimensiones para los GVSIG y soluciones libres. Ganho en conocimiento sobre otras realidades, otros contextos, otros tipos de cultura, y ahí yo creo que entran de una manera muy fuerte las comunidades que ya existían y que pasaron a se organizar como incentivo aquí en este evento. Nosotros también tuvimos un ganho en percepción filosófica, yo creo, en las palestras de Gabriel principalmente, en que aprendemos que política, economía y tecnología son índices sociales. Y por fin, como Gilberto comentó también, ganho en los relacionamientos interpessoales. Porque afinal, ellos son la origen y el fin en sí mismos de esta disposición de colaborar, de trabajar juntos, de compartir conocimientos, esforzos, ideas, dudas, incertezas y buenas soluciones también para las personas, para el bien común, para la sociedad en general y para cada uno de nosotros en particular. Y yo me despeço de ustedes, no como un adeus, no como un adeus, pero un adeus, y espero poder encontrá-los ahí en el año que viene en las nuevas jornadas. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.